Mondongo, medio mondongo para la mamita y el mondongo completo para el muchachito con el hogao, con todo el mondongo, que delicia mamá, buen apetito, buen apetito mire con todos los fierros el arrocito mondongo, que rico mondongo de mondongo eso y con arepita se le sumerge al ahogao y mmmm